Otro año ya se ha ido, tantas cosas han pasado Algo hemos aprendido y algo hemos olvidado Pero dentro de mi alma nada, nada ha cambiado Siempre te tengo conmigo, sigo tan enamorado Las lucecitas de mi árbol parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día que te perdí Ay, no sé dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Y las lucecitas de mi árbol Parece que hablan de ti Y entre piñatas y sonrisas siento que no estás aquí En el espejo veo mi rostro acabándose mi piel Y en la agonía de este año siento que muero con él Llega Navidad y yo sin ti en esta soledad Recuerdo el día que te perdí Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Ay, llega Navidad Vámonos Sigo sin ti en esta soledad Recuerdo el día que te perdí No sé dónde estés, pero en verdad por tu felicidad Hoy brindo en esta Navidad Feliz Navidad Vámonos Alana Zambanguali